Desde morro batallando, así es como la viví Y sin un peso en la bolsa, así a vivir aprendí Más todo cambia en la vida, un día busqué la salida y a chambear me decidí Le cambió la vida al morro y su forma de pensar Sigo siendo aquel ranchero, más no me quieran buscar Pues ya no traigo un machete, muy macizo, otro en el puete, no quieran averiguar La humildad es lo primero, bien presente debe estar Y el consejo que los viejos me inculcaron vale más Que el billete y a la gente que es atenta y al pendiente la amistad no está de más Hoy traemos palas cheves también para un poco más Dale semi con patrunches que la noche va a empezar Una bolsa de lavada que no me puede faltar Porque me gusta lo bueno, lo mejor de la ciudad Cuando vamos para el rancho, siempre andamos en putiza En un mustang color negro, nos la pasamos bloqueando Escuchando mi corrido, de mi rancho no me olvido Pienso pronto regresar Bien dicen que amigos foco Y los tengo bien contados Con papul que no se raja Y el junior que es mi hermano En las buenas y en las malas Ellos siempre me acompañan Y nunca me han de fallar Cuando agarramos la fiesta No muy fácil le paramos Calamos unas morritas Y un churrito nos forjamos Andamos bien atizados Los dedos engarrotados No nos gusta aterrizar Jálese todos mis compas Que la fiesta va a empezar Compas Chuy, José y Sebas Ellos no pueden faltar Tráiganse las de lavada Y un churrito pa' empezar Y pa' no hacer tanto pancho Soy el huicho si no más Y un churrito pa' empezar